hola aquí Maco comentando un nuevo gameplay de Call of Duty 2 en Snipe of Duty Edward nos va a hablar venga Edward ey que pasa? vale pues venga vamos a jugar lo que si tengo que decir es que este tío es muy bueno a quick por lo menos en este juego porque me gana siempre a paliza en este por lo menos me saqué la que me en el paquete vale venga mmm que quieres? tu no comentes nada y que quieres? no hay nada? vale venga ehm toma un poco el día bien vale ehm seguidamente intentare buscar alguna solución para el problema de la capturadora que el otro día me fallo y no grabé una cosa que tenía que hacer grabar no pude grabarlo porque no me grabó la capturadora luego lo solucionaré espero que este se haya grabado perfectamente pero bueno y vamos a jugar luego comento las cosas porque si no me consen a ver con esta o la última no está Copi Me cago A una del paquete Oh, por lo menos eso sí fue quick ¿Eso qué? Oh, tira, me asustaste, pensé que era una medusa Tranquilo, una medusa de sin agua Yo quiero esa medusa, tío Esa medusa, tío No, scope Ya está, ya con la medusa ya pierdo Ya está No, pensé que tenía tomas Trichet Ah, sí, que la última es a 360 Para quien no lo sepa ¿Por qué? Ah, vale, ostras, vale No, tío, pensé que tenía tomashock Me cago en todo Agachado No, como tú Buena, no, 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 es buena Sí, sí, buena, buena No, 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 es buena Eso no lo puedo usar Lo sabe Ole Venga Que no lo puedo quitarme con todo Ah, pues la pongo aquí Tira las pelenas Las ponen ahí, pero Venga No, 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 no No ¡Buena! ¡Venga, ya me voy a poner a jugar porque me he quitado en la caja! ¡No! ¡Pinten los mami! ¡No! 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 ¡Me matas! ¡Uff! ¡Ah! ¡Yo pensé que estabas escondido ahí! ¡Ale! ¡Teníamos que haber puesto límite de tiempo! ¡No entiendo! ¡Claro! ¡No nos hicimos la vida! ¡No! ¡No! ¡No me quedo! ¡Ah! ¡Vale! ¡También el límite de tiempo! ¡Porque muchas veces son súper largos los vídeos y todo por eso! ¡Ouque también es el gasto que a 30 es! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Pero que no! ¡Ah! ¡Sorry! ¡Todos sabemos que lo hice sin querer! ¡Todo! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Vamos pa! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Me vas a usar el accesorio de dos? ¿Tú no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Es el que está haciendo? ¿Qué? ¡No! ¡¿Across the map?! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Ey! ¡Muchas! ¡Portaciones! ¡¿Cómo?! ¡Cómo! ¡¿Cuáles vamos a hacer! ¡Ey! ¡Muchas! 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 ¡Muchas vamos a hacer! en este momento ya tuvo su brazo jajajaja mira que ya esta OP me caen tia jajajaja por que? es la primera primera en teoría venga tío cuidado venga tío venga tío soy mech jajajaja pumba ay tío no se el balancin ah ah me quedo una mal para lo pesado no 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 ah perdon que aqui te mato pب tiburon ay tiburón ay tiburón y hay que buscar que no yo sé lo que esperamos que te acorralan todo por dos lados es de punta a punta al mapa pero yo no te doy de ahí nunca mira, si vieras como estaba, estabas en el aire me salí volando no, tío ah, te di si, porque lo tiraste bastante alto ¿bastante alto? si, lo tiraste bastante alto como para... 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 si tengo una próxima vamos, vamos, vamos no, no, vale, Dragon Fight no no ah, pues parecía al Dragon Fight es un magesto muy buena venga tío venga tío venga tío deja de ser feliz aló me mato y fly pues te tiro el grifo ¿sabes como se llama esto? el grifo me da igual yo lo llamo Dragon Fight me cago en ah, espera, perdón ah, espera, perdón ah, acuérdate, la última 360 no, tío no, tío maldita mira, a partir de mañana me voy a llamar el rey de los Tomahops pues si, por eso me gusta Tomahops por eso eh, es más se me hace un poco yo también uso Franco lo tengo mira ... ... ... ... ... Y se esconden de atrás para más, que no le vea. Ah, yo pensé que tenía a Tomahawk. 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 No es verdad. Mmm... Sí. No. 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 360 360 autenticio, lo que tú quieras 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 360 autenticio 360 autenticio, lo que tú quieras Pues esta es la regla que yo sigo ¿Que? 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 Ah, la gas, que se me hace luz el jugo, poner la gas una vez, bueno, me saqué la Ken como ahí pone en mi logotipo, todos lo sabemos, quien es el pro player aquí, a pesar de haber perdido, me saca ahora Ken, todo, pues eso, ahora si eres minecraft de todo tipo, vale, y no estoy bien, de, no, bueno, si quieres, bueno, cuando salga el Battlefront, a ver, una campaña y la subiré, y espero que os haya gustado, podéis dar like, comentar o compartir, que se agradece mucho, y nos vemos en el siguiente gameplay y hasta la próxima, coleguitas, adiós. Yo campearé, te esperaré en la esquina y sin andar, voy a intentar sacarme la moa, y aunque el tiempo acabe la partida, yo campearé, sé que algún día tendrás que pasar, y eso lo tendré que disparar, y aunque el tiempo acabe la partida, yo campearé.